Precisamente las voces críticas del Partido Popular, encabezadas por Antonio Martínez, miembro de la Ejecutiva Provincial de Albacete, han pedido a Francisco Núñez que se convoque un congreso extraordinario para elegir a un nuevo líder. Martínez ha afeado a Núñez que se haya autoproclamado candidato a las elecciones autonómicas de 2023. El presidente nacional, Pablo Casado, así como la dirección nacional del Partido Popular, están al tanto de estas voces críticas. Por tanto, se desmiente así la información que publicó ayer un periódico digital en el que se decía que no existía esta corriente dentro del Partido Popular.